La historia de Mario Rabbids Kingdom Battle es la de una sorpresa tras otra. Primero cuando comprobamos su valiente propuesta, luego por ir demostrando una gran profundidad jugable con cada nueva noticia que aparecía, y finalmente porque ha acabado siendo un videojuego de estrategia y táctica realmente ejemplar. Sinergia se define como la acción de dos o más causas cuyo efecto superara los efectos individuales. Dicho concepto es necesario para entender esta producción. Aunque Ubisoft Milan se ha encargado enteramente del desarrollo, ha establecido una colaboración constante y real con Nintendo. Los resultados se pueden apreciar en varios ámbitos, el más importante consiste en la jugabilidad. Miyamoto dejó vía libre para experimentar y de hecho llegó a decir que quería algo que le sorprendiera. El resultado es un juego por turnos al estilo XCOM. Movemos a nuestros personajes situándolos de forma estratégica, usando coberturas, y encarando al enemigo desde la mejor posición posible. Un error puede implicar perder la partida, así de claro. Es un videojuego que se hace cada vez más retante, que te obliga a pararte y reflexionar sobre el próximo bomimiento. La profundidad es otro de los aspectos que más nos ha gustado. Mario Rabbids está hecho de varias capas, dispuestas para que sea sencillo de jugar pero difícil de dominar. Al principio solo te cubrirás para acabar con los enemigos, pero a poco que juegues aprenderás nuevos movimientos que incluso irás combinando para obtener los mejores resultados. Es esta jugabilidad estratificada la que hace grande al videojuego, unida a la obtención de monedas y puntos de habilidad que nos sirven para mejorar habilidades y obtener nuevas armas. Cada personaje se distingue de los demás al basarse en técnicas más ofensivas, defensivas, curativas, o de apoyo. Esta combinación da como resultado un esquema complejo que se acompaña de situaciones variadas, las cuales van desde acabar con todos los enemigos, hasta escoltar a un aliado a determinado punto del mapa. Asimismo el diseño de los escenarios cambia, a veces con varias rutas, a veces con espacios elevados, y a veces con tuberías cuyo aprovechamiento es fundamental para lograr la victoria. Otro elemento a mencionar es el de la exploración. Entre batalla y batalla debemos recorrer un camino más o menos lineal que consta de varios puzles. No son espectaculares ni especialmente intrincados, pero lo cierto es que aportan variedad. Luego están los coleccionables, que son bastantes, y también alguna que otra sorpresa. La existencia de estos elementos aporta rejugabilidad al conjunto, ya que nos incentiva a volver a los niveles y completarlos al 100%. Luego tenemos la oportunidad de jugar en cooperativo una serie de fases más allá de la campaña, lo cual suma horas adicionales a un título que ya es de por sí bastante duradero. Pero volvamos al principio. Lo importante de Mario y Rabbids es que la unión hace la fuerza. Esto se refleja en el plano gráfico, con una fusión creativa y humorística de los contenidos de ambas licencias. El videojuego es colorido, muy gratificante, realmente cuidado, y con una banda sonora absolutamente genial, realizada íntegramente por Grant Kirkhope, más conocido por su trabajo en Rare, y más en particular en Banjo-Kazooie. Su espíritu está reflejado tal cual, acompañando a un guión simple, pero desternillante. Mario y Rabbids es más que la suma de las partes. Juntar ambas licencias ha dado como resultado un videojuego divertido, duradero, profundo y bastante completo. Le ha faltado una chispa de ambición para llegar más lejos, pero como exponente de la estrategia táctica, es un gran título, y más si te gustan las dos licencias que conviven en la aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!